Venga a descansar, en la vida amada es imposible Cuando uno lo quiera lograr Porque hay muchos que nacieron sin nada Y hasta el premio lo han llegado a lograr En este mundo yo sí vivo triste Porque no tengo quien me pueda consolar Solamente yo tenía a mi madre Y el Señor la vino a procurar Yo quisiera que Dios me regalara Algo bueno que yo pueda apreciar Una esposa que yo la quiera mucho Y que mi espada ella pueda reguardar ¡Gracias! ¡Gracias!